¡Vamos, color rojo! ¡Anima a su color! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Buena! ¡Buen golpe! ¡Color azul, ánimo! ¡Arriba! ¡Venga, color verde! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Buena también, Don Juan! ¡Buena, Don Juan! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Vamos! 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 ¿Están preparados, caballeros? ¡Vamos! 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 Buen golpe, la golpada! ¡Fuera! Buen golpe! Buen golpe, la golpada! ¡Muy mal, no hay pelea, mi bebé! ¿Y ves? ¿Y ves? ¿Y ves? ¿Y ves? ¡Muy mal, no hay pelea! ¡Muy mal, no hay pelea! ¡Venga, público! ¡Roso! ¡Roso! ¡Pensé! ¡Pensé! ¡Roso! ¡Pensé! ¡Roso! ¡Venga, color verde! ¡Ánimo! ¡Vamos, color rojo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, color rojo! ¡Tenla, ánimo! ¡Bolad, ánimo! ¡Vamos, Karen! Y te vais hasta legrado, eh Y te vais hasta legrado, eh y te vais hasta legrado, chaval! ¡Va lancha! ¿Pero acaso vais a perdonarme la vida? ¿Les dais una segunda oportunidad? Aprovechalo, don Pedro. Aprovechalo. ¡Buena! ¡Para viernes, don Pedro! ¡Para viernes! ¡Soy ser vencedor de este combate! ¡Que entres con el delastro! ¡Bravo, don Pedro! ...de la guerra. Unas veces se gana. Y otras veces se pierda. ¡Espíralo como se merece! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Bravo, don Pedro! ¡Buena ruptura! ¡Buena ruptura! ¡Muy buena ruptura! ¡Pues si gana es tu, señor! ¡Pues si gana es tu, señor! ¡Vamos, grada roja! ¡Basta, Díxulo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Grada roja! ¡Dime que su color! ¡No sois capaces de batirnos en un cuero justo y de malar! ¡Bate! ¡Vamos, público de Bayona! ¡Animad al color rojo! ¡Bate! ¡Juega, don Pedro! ¡Color negro! ¿Tenéis miedo que no se os escucha? ¡Hola, color negro! ¿Estáis ahí? ¡No sois capaces de batirnos en un cuero justo y de malar! ¡No sois capaces de batirnos en un cuero justo y de malar! ¡Vamos, don Pedro! ¡Público, animar al color rojo! ¡Vamos, don Pedro! ¡Vamos, por favor, los pido a todos! ¡Último aliento, don Pedro! ¡Todos con don Pedro! ¡Ánimo público! ¡Venga! ¡Vamos, don Pedro! ¡Bien! ¡El caballero negro no puede seguir con vida de aquí! ¡Bien! ¡Para bienes, don Pedro! ¡Para bienes! ¡Soy ser vencedor! ¡Sempre es con ser ganas! ¡Ganadimos! ¡Para bienes, don Pedro! ¡Para bienes! ¡Para bienes! ¡Para bienes, don Pedro! ¡Para bienes, don Pedro! ¡Dios es público!